¿Qué expectativas tiene para la Asamblea? Pensaremos, trabajaremos. Está mejor, está mejor que salgamos unidos. ¿Se va a reafirmar la postura que ha dado las declaraciones Marcial Rubio? No sé, eso vamos a ver hoy día. Lo que creemos es que Marcial Rubio nos recluminará y nos indicará los pasos a seguir. Esa es la prioridad que tenemos. ¿Se reafirmará la postura que ha dado las declaraciones del director? Bueno, nosotros les acompañamos al rector. Sin duda tenemos que hablar después de la Asamblea. Yo sé que no es del todo claro porque está como escucho algunos comentarios. O sea, si le niegas el nombre, si le niegas los apellidos y todo eso, y también se quiere que se sujeten todavía las mismas leyes. Eso no me parece muy justo. Espero que en verdad las autoridades de la universidad sepan negociar con la iglesia y sepan conversar bien para que se llegue ningún acuerdo. Porque yo creo que lo que todos creemos es que existe tolerancia en la universidad. Pero para todos, entonces, yo creo que se debe mantener una tradición de que seamos pontificia y católica, pero a la vez respetar también la tolerancia dentro de la enseñanza de la universidad.